La piscina municipal del Rodeo continúa mejorando sus servicios y en el día de ayer anunció la ampliación de horario de los grupos de natación de adultos. Por un lado se pondrá a disposición de los usuarios un grupo para las mañanas de los sábados. Se atiende de este modo una demanda antigua, ya que hasta la fecha los sábados solo se contaba con nado libre. Aprovechando que ya se pasa el frío y hay más ganas de actividades acuáticas y aprovechando también las demandas que tenemos crecientes, se han creado varios grupos. Uno de ellos, uno de los más distintos, es el sábado clase de adultos por la mañana, que hasta ahora solo teníamos programas de nado libre o de natación infantil. Entonces ya hay una oferta más completa para que los padres que vengan con los niños puedan estar también haciendo deporte, no tienen que estar esperando a que terminen los niños. Otra de las novedades es la ampliación de horarios en la Escuela de Espalda, una de las actividades que más demanda tiene en el programa de actividades de la piscina municipal y que ahora contará con dos nuevas horas. También se han ampliado, aprovechando la incorporación de un nuevo fisioterapeuta a la plantilla, las clases de Escuela de Espalda en un horario preferente, en un horario de tarde, que serían los martes y los jueves a las 5 de la tarde. Una clase, al ser nueva, ahora mismo tiene plaza y, como digo, en un horario preferente, es más que interesante. Por último, desde la piscina se ha informado de un nuevo horario entre semana para natación de adultos que viene a completar el cuadro de estas instalaciones, en la intención de facilitar la práctica deportiva a la mayoría de los vecinos del municipio. Y la tercera clase que se ha creado nueva es una clase de adultos, los lunes y miércoles a las 6 de la tarde. Tienen varias formas para informarse, mediante el Facebook, mediante teléfono, en el 952 45 15 64, que es el teléfono de aquí de la piscina, y personándose aquí en nuestra instalación y nuestros administrativos les entienden encantados.